Música Las horas de tu reino Ya te va, ya no las mueves Ya te va, ya no las mueves Escucha mi corazón Pidiendo que te quede Las horas de tu reino Quiero solo esperarte Mi vida bien escondida Paso de abrazarte Mi amor te cuida Quiero solo esperarte Mi vida bien escondida Mi amor te cuida Si, periño Quiero encontrarte El tiempo se detiene Periño para mirarte En mi corazón En mi corazón En mi corazón La muerte Estamos con nosotros El crasero oficial de 2022 María Paribán Que muestra